Música Música ¿Cómo puedo el dolor? Dímelo por favor No quiero perder el control Aguando mi pena en alcohol Y dejando que me gane de un gol Deja que en ti, deja que en mí Pues nada, llamo otra vez Si quieres ser mi choy Pero prefiero decirte que en serio No puedo, no puedo crecer Lo vemos y tú Sé que me quedo Partido más No te brilles, yo te quiero más Suelta, suelta Adiós Que tengo 협ací Adiós Que me estoy volviendo Loco, loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco Adiós Quiero que decir adiós Que me estoy volviendo Loco, loco, loco Loco, loco Vuelve loco De la forma que besa poco a poco Y no nací al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Así suavecito Estoy muy loco De la forma en que besa poco a poco Perdona si a marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Vuelve, vuelve, vuelve 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 Y no ponlo conmigo No, no, no Te tengo que decir adiós Yo quiero Partnership Vuelve, vuelve, vuelve No conmigo ¡Suscríbete!